¿No dices su nombre, licenciado? Sí, Oscar Castillo. Oscar Castillo. Oscar Castillo Carrano. ¿Qué puesto ocupa en la Junta de Aguas, licenciado usted? Soy el director jurídico. Ya, bien nombrado, porque antes estaba interino, cuando la última vez que lo entrevisté. Sí, ya, a partir del día 8 de diciembre del año pasado. ¿Cómo se siente en el cargo? Bien, bastante bien, Julio. Le han tocado cosas ya difíciles, ¿verdad? Como que le ha ido tocando ya la dificultad de demandas esas que se han hecho públicas y broncas. Pues aquí siempre hay temas delicados, si hemos tenido que actuar en consecuencia. ¿Las demandas de la Junta de Aguas van lentas, van rápidas, van... ¿Cómo van? Pues ahora sí que van, van, pues normal. Este, no se trae controversia, pero luego que uno interpone la denuncia, pues sí influye mucho la autoridad. Entonces, este, tengo entendido de que, de que está ahí la, ahí la denuncia, no, desconocemos y actualmente se le está dando sigo. A ver, acuérdate, dígame a cuál denuncia se refiere, porque yo no le he tocado ninguna. Se han interpuesto varias denuncias. Este, en general, estoy hablando en general, ya que se interpusieron, este, en... Si mal no recuerdo, no me lo sé. ¿Cuál fue la más dolida, la más llorada, la más, este, la más cuestionada, que usted se acuerde? Pues todas, todas son, son importantes, todas son cuestionadas, porque... Pues no hay, no hay esa cultura. Este, yo les digo ahí en el departamento que si... Aquí, aquí, este, es, es ganar, ganar, eh... Tenemos ahí tema desde, de la persona que se, que se hace pasar por personal en la Junta de Aguas hasta aquel que, por alguna cantidad, te va y te reconecta, aún sabiendo que, pues está, está con esa deuda. Pero... Todas, en particular, todas. Hubo una demanda muy mediática, muy sonada. ¿Se acuerda a usted cuál? Que esa es la que habíamos. A ver, ¿qué? La de Beto Granados. Ah, ok, sí. ¿Esa qué fin tuvo, licenciado? Se interpuso la, la denuncia. Es una denuncia penal y... No nos, no nos han, no nos han requerido para, para más información. Se presentó y se ratificó, como, como establece la... Ah, sí se ratificó. Se ratificó. Inmediatamente. Sí, de hecho es un requisito. ¿Qué agencia lo lleva, licenciado? Eh, la... es la unidad... Te miento si, si, este, te digo el número, pero es con el licenciado Madrid. ¿Licenciado qué? Pablo Madrid. Pablo Madrid. ¿A quién mata amor? Ah, ¿quién mata amor? Es de... De la Fiscalía General de Justicia del Estado. De la Fiscalía del Estado, es correcto. Es un delito grave ese. No, no es un delito grave como tal, este, sin embargo es un delito nuevo. Es un delito que apenas se incorpora al Código Penal en el impuesto. ¿Cuál es? Es apropiación. Apropiación de, de agua. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es el nuevo delito? Son varios supuestos, pero el tema que nos ocupa a nosotros era el hecho de la apropiación. ¿Por qué no apropiación? ¿Por qué no apropiación? ¿Por qué no apropiación? Porque no te, perdón, no te apropias a través del mecanismo correcto. Eh, digo, y eso es, eso es en general. Es como, perdón, es como una vieja práctica de, de, de hacer eso. Pero, prácticamente consiste en el hecho de tomar agua de una red, del organismo, sin estar contratado, eh, una conexión. O sea, hay casas que se pasan de una casa a otra. Es, en eso es en lo que estriba la... Ah, ok. O sea, si yo le paso agua de mi casa a otra, eso, eso es apropiación, delito de apropiación de agua. Digo, hay veces que se hace conscientemente y es que se hace inconscientemente. No más que, bueno, una cosa es que te, que te, que le pases agua en una cubeta al vecino, y otra cosa es que le pases, este, diez mil litros, este, por, no sé, cada tercer día. Sí, claro. Entonces, este, esa denuncia fue debidamente ratificada y todo. Sí, todas las denuncias se ratifican. ¿La parte contraria no respondió? Eh, hasta el momento, hasta el momento, tengo entendido que no. Pero ustedes tampoco le han, le han movido, ¿verdad? Eh, no, a la fecha no. Nada, no ha preguntado usted nada. Ah, bueno, está, está en esa situación, de esa ratifica, y lo que sigue ahí es solicitar los informes por parte del Ministerio de Público. Esa es una cuestión que le corresponde al Ministerio de Público. O sea, ¿el Ministerio de Público tiene que solicitar los informes a quién? A sus peritos, eh, dependiendo de la línea que adopte el Ministerio de Público, bueno, pues puede pedir contratos de, de otros servicios, etc. O sea, localizar, porque, pues ahí, ahí la, la idea principal es de que el Ministerio de Público, eh, ubique a, a los, a los involucrados, a los investigados, para que respondan por esa denuncia. Y en este caso, ¿por qué se hizo así directamente contra Alberto Granados, Favila? Casi directamente, porque lo señalan ahí en la demana. Es en contra de, de otra persona, le mentiría si le doy el nombre, de una persona que está encargado y es la que proporciona la información de esto. O sea, ustedes hablaron con el encargado y él dijo, aquí es de Beto Granados y del hermano Tony. Eso es lo que revelan las constancias, o sea, no fuimos directamente, pero sí, se hizo un acta, una, un acta de visita, una invitación, y es lo que revela en el acta de la noticia. Licenciado, eh, habían dicho, habían dicho, y así se manejó, que eso se trataba de una venganza política de parte del, del alcalde Mario López contra, contra Granados. Entonces, eh, ¿usted recibió alguna indicación del alcalde? ¿Sabes qué? ¿Pone la demanda Beto o...? No, no, aquí, este, procuramos estar al margen de eso y en este caso, pues no, no es. O sea, no intervino el alcalde, como que, para que le haya dicho, eso es que hay que fregarnos a este. No. Nada, o sea, eso se hizo, vamos a decir, por oficio, por obligación de ustedes, pues. Se hace, se hace un recorrido, se hizo un recorrido, y el tema era de que no, este, no está, no tenían instalado un medidor. Eso es lo que, eso es lo que se desencadena todo lo demás. O sea, por, por esa, por esa zona no hay medidores instalados funcionando correctamente. Y cuando se empieza la investigación, bueno, pues, no es, no es, no es, estuviera, este, deliberado. Ahora, cuando usted contactó con ellos, cuando usted contactó con Beto, con su hermano, ¿qué le dijo Beto a usted? ¿Qué le dijo, oye, pues, espérate, o estás equivocado, o yo no soy, o cálmate, o qué le dijo? No, no, no hemos, no hemos contactado a nosotros, a ver, tome la denuncia de lo que se desprende, de exacta notificación. Ok. O sea, si hubiera salido otro nombre, bueno, pues, se interpone en contra. O sea, ya está debidamente ratificada, nomás está esperando los informes del Ministerio Público, este, y ustedes están, están atentos a lo que vaya pasando. Ok. ¿Qué marca el Código Penal del Estado de Tamaulipas en cuanto a ese delito de, me repite el delito otra vez? Sí, es apropiación. Ese delito de apropiación. Apropiación o sustracción. ¿Qué marca en relación a qué? ¿A qué se hace creador si se le llegara a comprobar? Tiene una sanción pecuniaria y tiene una sanción corporal. Es hasta cuatro, hasta cuatro años de sanción corporal. Y la multa, este, te miento si te digo la, la, una cantidad. Todos los, todos los delitos traen un parámetro. Ok, ok. Y un máximo, entonces, pero máximo en los términos. ¿Eso quiere decir que Beto podría ir a la cárcel? Beto Granados, en caso de que se le encontrara culpable? ¿O sea, no alcanza fianza? No, ahora, ahora el sistema, este, no permite, como anteriormente se hacía, o fianza o cárcel. No, ahora hay, hay varias medidas cautelares. ¿Por ejemplo? Y la última es precisamente la prisión preventiva. Por ejemplo, la presentación periódica ante la autoridad que lo, que lo requiera, permítame. Ok. Ante la autoridad que lo requiera, el depósito de una garantía económica, la inmovilización de cuentas, el hecho de no salir de la localidad. O sea, son catorce medidas cautelares y la última, pues, es la prisión. Ok, pero tiene otras opciones. Sí, 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 definitivamente. Por decir, ahora, otra cosa, ¿puede llegar a un arreglo económico con la Junta de Aguas? En caso, y, 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 pues, ¿sabes qué? ¿Haber un arreglo extra, extrajudicial? Bueno, de hecho, de hecho, el, el, el Código Nacional de Procesimientos Penales permite esas salidas altas. O sea, ya la intención del nuevo sistema de procesamiento penal, eh, tiene como, tiene como finalidad, pues, eso, eh, que la minoría de los procesos lleguen a juicio. Pero, que, que la minoría de los procesos lleguen a juicio. Pero, ¿él no se ha acercado para arreglar la situación? Muy seguramente no, no se le ha notificado. ¿Usted cree que sea una buena opción? ¿Usted estaría dispuesto a, a que, a sentarse con él y decir, mira, este, tuviste tanto tiempo sustrayendo agua, esos son los informes que tengo, este, hay esta opción para arreglar y retirar la demanda? ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Sí, claro, sin problema. ¿Y se acaba la bronca? Pues, ¿qué puede costarle? Sí, las salidas que establece la ley, entonces, esto es para mí. Y no se, y no se mancharía más la imagen, ¿eh? Así es. Entonces, es una opción viable. Claro. Y, ¿y usted está dispuesto a recibirlo mañana mismo, a Beto Granados? El día que sea necesario. Y limpio su expediente. Ahí siguen sustrayendo agua y ya se acabó eso. Eh, eso, esa información ya no, no la tengo, pero, sería cuestión de checarla ahí con el departamento. Muy bien, licenciado. Nos dice su nombre otra vez y su cargo, por favor. Soy Oscar Alfredo Castillo Carrión, soy el director jurídico de la Junta. Muchas gracias, licenciado. Le agradezco porque, pues, ya queda, queda claro que lo que puede proceder y lo que también se puede realizar en este, en este caso que, que ha sido, pues, vamos a llamarlo así. Y, se ha politizado en las redes sociales. No digo que ustedes lo politizaron, pero en las redes sociales se politizó por el, por el, por el tamaño que tiene, que tiene Granados y por las aspiraciones que tiene él. Muy bien, muchas gracias. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.